Música Agradecemos a María Emilia que se acerca hasta acá en representación del Intendente porque esto es muy importante para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Así que que la disfruten, que la aprovechen y bueno, de tanto en tanto nos damos una vueltita para ver cómo va el taller y siempre va mejor, cada día un poco mejor, así que eso es el mejor signo de que esto funcione y de que marcha y que la municipalidad le pone todo el empeño para que cada vez puedan tener más, mejores máquinas, más herramientas y bueno, así que ahí va. Pero realmente tienes que rompar. Ustedes saben que en la Argentina que vimos, lamentablemente los programas sociales de inclusión como el NAC, yo me acuerdo cuando fuimos a estudiar este espacio en Buenos Aires a Desarrollo Social de Nación y la forma en que los recibieron, hoy es un hecho que hoy esté el NAC acá funcionando, con ustedes adentro capacitándose y muchos de ustedes trabajando seguramente afuera de esto. Eso es lo más importante. Cuando funcionamos el NAC, logramos traerlo y acá está el funcionamiento. Hoy en día, en la Argentina, lamentablemente que vimos hoy, esto ya no existe más. Y que el municipio siga ajustando a programas de inclusión sin el acompañamiento de un gobierno nacional como lo era antes, es un esfuerzo propio del municipio, del intendente, que la verdad, déjenme decirlo, no pasa en todas las provincias y en todas las ciudades. Yo por eso por ahí me emociono cada vez cuando vengo de otros lugares, porque vengo de varios lugares que esto no pasa. Y la verdad que yo personalmente lo valoro, tanto el esfuerzo del municipio y su esfuerzo de venir acá, porque sí que ustedes sobreprenden, yo soy padre, deben tener hijos, nietos que cuidar, casas que ordenar, trabajos donde por ahí están faltando o por ahí es que también es su salida laboral. Ahora el viernes que estuvo esta marcha tan importante en todo el país por la consigna del Nuna Menos, una de las apuestas que nosotros hacemos y que hace el municipio es la capacitación, es el hecho de que todas las mujeres puedan tener una herramienta con la cual autosostenerse también, porque el tema económico es uno de los problemas más graves que a veces padece la mujer que es su violencia. Entonces, este tipo de talleres ayuda a esa independencia, cuando lo necesitan y si no para completar y para apuntalar al compañero con quien se toca vivir. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!